Como dije no, sonido, por supuesto, un bala ¡Esa noche! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí iniciamos! ¡Esa noche! Dice el caballo, la cámara chambera ¡Ay mamayita! ¡Ya llegaron los chanchitos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y que suene! ¡Venga la cumbia! ¡Solido pasión latino! ¡Dice venga el saludo! ¡Los tremendos de la rumba! ¡Ya llegaron! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Y Grupo Quintana! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Grupo Quintana! ¡Bailar la danza! ¡Eso es pasión en el estilo! ¡Apoyar al ambiente sonidero! ¡Apoyar al ambiente sonidero! ¡Mi pasión! ¡Ya llegamos presentes! ¡A representar la mejor organización! ¡Toda la maldita VIP! ¡Venga el sonido para... ¡Para Checo E.T.M.E! ¡Para Jansi! ¡Para Mando! ¡Venga el piano! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el pianito! ¡Para Esmeralda! ¡Para Mari! ¡Para Vivi! ¡Para Miss Stefania! ¡Para Tayo Lances! ¡Para Tony La Parapilla! ¡DJ Nando! ¡Para Jesús! ¡Esa noche! ¡Ya llegó! ¡DJ Nando! ¡Venga la cumbia! ¡Qué sabés! ¡Échale bonito! ¡Y este es mi estilo y este es! ¡Venga el saludo para el pirata! ¡Puro VIP! ¡Puro VIP! ¡Puro VIP! ¡Esa noche! ¡Venga! ¡Va y las cosas! ¡Gades Hernández y el famoso! ¡En la tierra! ¡Salvo! ¡Venga la rosa! ¡En el cielo y lucero! ¡Venga la línea que yo más quiero! ¡Azatrizco! ¡Échale bonito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ya llegaron los changuitos de ese club más famoso de Queen! ¡Jajito! ¡Jajito por aquí! ¡Jajito por allá! ¡Jajito por aquí! ¡Jajito por allá! ¡Eh! ¡Y famosos del barrio! ¡Esta noche contigo! ¡Ya llegaron mis cejaos! ¡Y famosos del barrio! ¡Báilale! ¡Lo está brotando en mi corazón! ¡Tremendos de la rumba! ¡Allendo a las calles! ¡Los conocimos! ¡En los bailes! ¡Andamos! ¡Una organización! ¡Formamos! ¡Tremendos de la rumba! ¡Organización que nos hitos! ¡Organización que nosotros hicimos! ¡Venga un saludo para Mario Ortiz! ¡Para Susy Moreno! ¡Esta noche para el hueso, para el cumbia! ¡Para Jerry, para el KC! ¡Para Sonido Plus! ¡Para Joselito! ¡Venga un saludo para... ¡Los Tremendos de la rumba! ¡Échale bolito! ¡Mera, mera, 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 mera! ¡Y ese señor! ¡La Cámara Chambera! ¡Esta noche para... ¡Toni Martínez! ¡Todos los padres! ¡Cambiando Nueva York! ¡Hoy contigo calzando bala! Desde la urbe de hierro... ¡La Cámara Chambera! ¡Ay, mamachita! ¡La sangre sonidera! ¡Adiós le... ¡Adiós le... ¡Adiós le pedimos! ¡Redón! ¡Ale Virgencita! ¡Una bendición! ¡Venga un saludo para... ¡Venga un saludo para... ¡El Maestro! ¡Organización! ¡Esta noche para el Smoky! ¡Venga un saludo para el Lobo! ¡Para Miguel! ¡Pal Popeye! ¡Para El Pablo! ¡Para la Fuera, joven! ¡Esta noche para... ¡Para Mayor! ¡Fuera! ¡Para José Hernández! ¡Para El Nata! ¡Oye nada más! ¡Venga un saludo para Jenny! ¡Para Cadena! ¡Ivancito! ¡Esta noche para Hugo! ¡Para Fercho! ¡Para Quintana para... ¡Esa Pilita! ¡Venga un saludo para Olivia! ¡Para Michelle! ¡Para Cordelio! ¡Para Samurai! ¡Ya llegaron los infamosos del barrio! ¡Puros infamosos! ¡Puros infamosos! ¡Esta noche para el Smiley! ¡Chido Junior! ¡Para el Matri! ¡Para el Yo-Yo! ¡Para el Explosivo! ¡Venga un saludo para Tasmania! ¡Para Chicago! ¡Para Gasparí! ¡Para El Spay! ¡Para Jordan! ¡Puera Jovey! ¡Para El Kiki! ¡Ros Rebate! ¡Esta noche para el Serenata! ¡Para El Rodo! ¡Posnideros! ¡Venga un saludo para Cumbias! ¡Oso Mazatán! ¡Para El Travieso! ¡Para El Huertero! ¡Para Sonido de Paz! ¡Ya llegó el Rey de los Pitugos! ¡Báilale Bonito! ¡Báilale! ¡Ahí llegaron los Changuitos! ¡La Cámara Chambera! ¡Suena! ¡Venga el saludo para mi carnalito Johnny Ramírez! ¡De parte de Kevin Rodan en Manfata, New York! ¡Rosso García! ¡Y si quieres un saludo! ¡Echale Bonito! ¡Echale Bonito! ¡Y todos los que faltaron en este programa! ¡En su oficial! ¡Continuamos adelante! ¡Más música! ¡Por supuesto! ¡La presentación de... ¡Dice el Gabacho! ¡Dice el Gabacho! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay mamayita! ¡A la banda que se dio cita para la Polidad de Peregrana! ¡Voy a empezar a saludar por ahí a mi compadre Alex y Johnny! ¡Grupazo Macao! ¡Cómo de que no! ¡En este programa vamos a saludar a toda la gente bonita! ¡Ya no tenemos mucho tiempo! ¡Ya viene por ahí la presentación por supuesto de sonido! ¡Compala por supuesto en este programa! ¡Vamos a saludar a mi compadre de sonido! ¡Grupazo Macao!